¡Ay, niño! No te encuentro, solito por la calle Yo me siento enamorado Yo me siento triste solo Yo vivo, yo voy, cada día yo te quiero más Yo vivo, yo vivo, cada día yo te quiero más Yo vivo, yo vivo, cada día yo te quiero más Chopi, 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 chopam, cada día yo te quiero más Que no me importa Que la distancia hay Ya no se pare Yo recortándome de ti Que no me digan Ay, paraguas, ay, ay, ay Chopi, chopam, cada día yo te quiero más Chopi, 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 chopam, cada día yo te quiero más Chopi, 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 chopam, cada día yo te quiero más Chopi, chopam, cada día yo te quiero más Chopi, chopam, cada día yo te quiero más Chopi, chopi, chopam, cada día yo te quiero más Chopi, chopam, cada día yo te quiero más Chopi, chopi, chopam, cada día yo te quiero más Chopi, chopi, chopam, cada día yo te quiero más Chopi, chopi, chopam, cada día yo te quiero más CC por Antarctica Films Argentina